hola camaradas como están espero todos estén bien bueno miren ahora les tenemos un tutorial de cómo poder lograr este efecto en un mueble de mdf aunque no lo crean este es un mueble de mdf veteado para simular las vetas de la madera quieren aprender cómo se hace quédense ahorita lo lo averiguaremos y para ustedes pueden hacerlo en su casa y pueden vetear un mueble en de cualquier tipo de material este incluso puede ser melamina miren aquí este es el mdf lo que lo que se puede aplicar ya son dos cosas puede ser laca automotiva o puede ser esmaltes sus sus tintas las pueden hacer con esmalte que es lo más recomendable pero si no tienes mucha práctica y eres principiante o todavía se te dificulta mucho lo recomendable es que tus tintas las hagas con esmalte y se diluyan con gasolina ya que la gasolina al ser más este grasosa este tarda un poco más en secar no afecta nada el trabajo y queda súper yo en este momento pues estoy aplicando en este mdf lo que es laca automotiva negra y se va se va a marcar la veta con un vetador como estos esto lo puedes conseguir en las tiendas de pinturas ya sea la bueno las nacionales no quiero decir marcas porque pues ya saben el copyright está más complicado pero bueno son dos tiendas las más este hasta ahorita las que más de renombre ahí la pueden conseguir yo la conseguí en la tienda que termina con yer y este bueno ya me ya me entenderán ustedes este bueno aquí le echamos lo que es el fondo bueno en el fondo la tinta para que el fondo resalte lo que vamos a hacer va a ser dos movimientos uno hacia arriba y uno hacia abajo para que se vaya haciendo una veta este pues no 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 muy pareja sino que tome varios varios estilos y me entienden como pueden ver aquí este pues ya así es como se marca con este vetador es muy muy práctico se lo recomiendo también se puede hacer con la mano o con brocha la veta todo todo se puede hacer antes se hacía con brocha bueno o sea lo principal siempre se hacía se ha hecho con brocha y este o con mona de estopa pero bueno ya que están estas cosas pues vamos a darles uso hay que hay que aprovechar la tecnología no quedarnos ahí estancados y decir bueno no no este esa cosa no sirve esto no nos va a funcionar claro todo funciona vamos a intentarlo siempre hay que darle una oportunidad a las cosas nuevas pues miren la verdad no se van a arrepentir queda muy bien después de este de vetear el mueble pueden aplicar un sellador de 48 sólidos y este y si también saben monear monele para que se vaya quedando más este pues la superficie más más tersa aquí estamos viendo cómo cómo queda queda espectacular ustedes lo pueden ver es algo que la verdad vale mucho la pena el veteador me costó bueno ya tiene bastante tiempo que lo compré me costó un aproximado de que serán este 300 pesos por ahí así pues inténdelo amigos y no se arrepentirán queda muy bien este cualquier duda pues aquí andamos no olviden compartir y darle like me acuerden bueno acuérdense de lo de esto hay que compartir la sabiduría si se la quedan se estanca y no sirve para nada entonces compartamos la para mejorar todo y pues que las demás personas aprendan a hacer las cosas como son saludos